superbuena animal amigos miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más de pesca voy a estar pescando con dos cañas como pueden ver y también con mojarras vivas mojarras vivas amigos el tiempo hoy está algo feíto hay un poquito de aire no sé si me escuchan bien pero bueno vamos a ver qué podemos agarrar vamos a ver unas jarras vivas amigos aqui hay uno buenisimo amigos este es un rojo muy bueno amigos buen rojo buen rojo miren miren que hermosura creo que esta en medida vamos a medirlo para ustedes 22 pulgadas recuerden que la medida es entre 18 y 27 y te puedes quedar con uno asi que este es el mio sigamos en la ciudad en la ciudad en la ciudad Gracias por ver el video Esto a mi me pareciera robado Por como alo me pareciera robado Escuchen Wow, esto está bueno Esto está bueno ¿Qué les dije amigo? Esto es un robado Míralo aquí De buen tamaño Se me soltó Se me soltó ahí mismo Miren Vamos a chequear si la temporada está abierta Creo que aún está abierta Se cuenten que aquí es entre 28 y 33 pulgadas Vamos a chequear primero Miren Temporada abierta Vamos a mirar a ver ¿Qué medida tiene? 28 pulgadas y media amigos Ahí está 28 pulgadas y media Para la casa también amigos Muy bueno Sigamos amigos ¡Suscríbete al canal! esto es otro rojo esto es otro rojo efectivamente qué belleza miren miren eso vamos a medirlo pero recuerden que tengo que soltarlo es uno por pescador por día y ya lo tengo 21 juzgadas igual está legal pero como ya tengo el mío hay que soltarlo sigamos y bueno amigos hasta el momento la pesca va así tenemos un robalito de 28 juzgadas y media temporada abierta y licencia también activada recuerden de tener la licencia de 10 dólares activada hay algo ahí amigos pareciera rojo efectivamente amigos foto rojo wow miren miren eso tercer rojo y cuarta captura vamos a medirlo vamos a medirlo pero recuerden que hay que soltarlo 22 juzgadas también ahí está ahí está muy bueno cortemos sigamos sigamos y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren esto, amigos! ¡Uh! ¡Este es otro rojo, amigos! ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¡Está muy bueno este! efectivamente amigo se me desenganchó ahí mismo en la orilla y tocó bucear amigos ahí está cuarto rojo y un robado 22 pulgadas también 21 y media casi 22 la verdad impresionante día amigos sigamos bueno amigos al parecer eso ha sido todo por hoy si sale algo más se los dejo aquí en el vídeo pero aquí tienen los dos ejemplares que me estoy llevando para la casa un robado de 28 pulgadas y media temporada abierta y licencia también activada y un rojito de 23 pulgadas los quiero amigos